¿Quieres ver mis pies? ¿Te gustan? Ok, te los enseñaré ¿Si te gustan? ¿Quieres olerlos? ¿Te gusta como huele? Pon tu nariz ahí Muy bien Dame unos besitos En mi empeine ¿O prefieres besar mis plantas? Espero que te guste Bueno, ¿chuparías más? Quiero saber si te gustan ¿Qué te gustó más? ¿Mis plantas? ¿O mis deditos? ¿Te gustaron? Espero que sí ¿Como? 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 ¿Como?